Hola amigos, tu canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, bienvenido a mi canal ¿Y qué crees? Hoy vengo a hacer el mejor video El que no se nos había ocurrido hacer, porque en teoría, pues en cada video lo hemos hecho ¿Qué es lo que hemos hecho siempre? Cuando abrimos un vino, hago la cata, te cuento de él, de dónde viene, a dónde va, todo Pero, no habíamos hecho alguno que fuera como catar el vino Entonces me parece muy interesante que ahora podamos hablar específicamente de eso El vino que se me ocurrió seleccionar para el día de hoy, que puede ser un vino que ustedes puedan elegir Fácilmente lo puedes encontrar en muchísimos lugares Y que unas amigas guapísimas mías están a cargo de la distribución de esta bodega Que es la bodega Yeiroso Y esta es, vamos a decir, que su línea roble, su línea joven Que siempre que hablamos de Rivera del Duer específicamente Ahí podemos encontrar los roble, crianza, reserva, gran reserva Entonces es como bien padre, porque esas categorías te dan desde una idea Desde que lees tú la contraetiqueta, que aquí está Cosecha 2018 Y tú ya sabes más o menos el perfil que puede tener A mí me gusta por eso que ustedes puedan siempre, vamos a decir, que interpretar O que ya sepan leer las etiquetas Para que ya sepan más o menos cómo va a llegar a ser ese vino Entonces vamos a descorchar, vamos a abrir Mi saga corcho hace dos tiempos, ya sabes, lo pongo frente a ti Que eres mi comensal, día de hoy, acuérdate que al final yo soy sommelier Y esa carrera nace porque yo como persona que me dedicaba al servicio Tenía que probar los vinos siempre antes que el rey Y ahora tú eres el rey o la reina Y entonces descorcho de esta manera Dos pasos, retiro mi cápsula, mi cápsula no tiene que estar en la mesa Ya se considera basura Y voy a clavar el rizo o tiramusón Para mí ese sacacorcho es el más fácil Y es el que todo el mundo debe tener en su casa Ya saquen los que hacen así, ya no, ya son pros Ustedes ya tienen que tener este Y si no se va a servir botellas Ahí tengo mi, de hecho es el video con más views Que es el de cómo abrir una botella Hola, Rivera del Duero Qué lindo Como que yo creo que este tipo de corchos Han de ser de la denominación de origen Y ellos se ponen de acuerdo para que sea Rivera lo que diga el corcho Entonces lo veo, lindo Mira, por cierto, ese tiene como unos cristales Si te llega a salir algún corcho con esos cristales Bueno, es parte de los mismos azúcares Que van quedando dentro del caldo, en el vino Y se pueden cristalizar después aquí O puede quedar como sedimento En el fondo de la botella Nada más voy a limpiar un poquito Porque si tenía cristales en el corcho Seguramente también puede tener acá Y sí, sí tenía Hermoso, parte de la decoración La copa de cristal Ya les expliqué por qué para mí es mejor Y para todos es mejor que tengamos nuestra copa de cristal Voy a servir vino Como es copa transparente Desde aquí puedo ir apreciando el color Fíjate que no me esperaba este color Me parece interesante Este es un vino 2018 Ok Bueno, surprise Oigan, tengo muchos días trabajando en una ficha de cata Que sea lo más y mejor traducida posible para ustedes Que son mis reyes Ya les dije Entonces una ficha de cata ¿En qué se divide? En tres pasos En los mismos pasos que tienes que dividir tu cata ¿Cuál es? Vista Olfato Y gusto En el mismo orden que las tenemos en la cabeza Señores No se me van a equivocar Nada que primero lo prueba Luego lo veo Al final lo huelo No Primero vista Luego olfato Y luego el gusto Entonces en su ficha de cata Que ya pueden descargar Desde el link que está aquí abajo Ustedes van a poder hacerla Les explico rápidamente Entonces en vista Tú tienes que apoyarte De algún fondo blanco O de preferencia Que estés en un lugar Donde puedas tener muy buena luz Yo por ejemplo Voy a agarrar mi servilleta Siempre en una mesa tienes servilleta En un restaurante Puedes pedir una servilleta Y lo puedes colocar frente a ti 45 grados Hay gente que lo ve así Hay gente que lo ve así La verdad es que De todas formas Vas a poder apreciar el color Y esta temperatura Está un poquito baja Y mi copa se nubló Entonces voy a limpiarla Hay ocasiones Que hay gente Que cuando se llega a enfriar De más el vino Lo abraza De acuerdo Estoy de acuerdo Si lo puedes hacer Si se te pasó O el frío Lo puedes hacer Pero no te lo puedes tomar Así como las malas De las películas Y esas cosas No Entonces bueno Primero ¿Cómo es mi vino? Claridad Es claro Es brumoso Es opaco Claro Tendrían que ser La mayoría de los vinos ¿Brumoso qué sería? Como cuando pasas Por un charco Lo pisas Y la tierra se revuelve Con el agua Y queda como brumoso ¿Sale? Así como revuelto Eso llega a pasar En algunos vinos Naturales Son los vinos No filtrados O en vinos Que realmente Es como más frústico Su proceso de elaboración Pero vamos a decir Que el 99% De los vinos Tiene que ser claro ¿Sale? Opaco También pudiera ser Como alguna Vamos a decir Una seña De que tu vino Ya está más Para allá Que para acá O sea Ya está más Avinagrado Que muy vivo Pero en verdad Creo que Nunca nos va a pasar eso Y la mayoría De los vinos Van a ser claros Concentración Concentración De la capa ¿Cómo es? Es pálido Es medio Es profundo En este caso En el vino Que tengo yo Es como profundo Es una capa profunda ¿A qué me refiero? Si yo pongo Mis dedos Atrás de mi vino Yo no puedo ver Van a ver Algunos vinos Obviamente Los tintos más jóvenes O tintos de uvas Con menos pigmentación En piel Que sería por ejemplo Un agamé Un bolloleno go Un garnacha O algún otro vino Que sea como muy joven Puede llegar a tener Una capa Más baja En este caso Yo no puedo ver mucho A través de mi copa Entonces Es una capa profunda De ahí colores Oigan O sea Yo les puse Los colores Ya no se pueden equivocar Los tres tonos Más comunes En los blancos El paja El paja intenso Y un color ya más dorado ¿Ok? Luego rosado Un rosado salmón Un rosa viejo Un salmón Y finalmente un rosa ¿Sale? Como ese rosa del blotch ¿No? Como muy sin fan del californiano Y les puse en los tintos Cuatro colores ¿Sale? Que sería Un rubí ligero Un rubí intenso Que creo que estamos Como en ese color ahorita Un granate Que es ese color Como un poquito Sí rojo Pero ya más desvanecido Más cafezoso Y ese va a ser Muy presente En muchísimos vinos Desde los tempranillo Los nebiolo Hasta los pinot noir Y finalmente Este rojo ya Intenso Más violáceo Más de cab De vinos De vinos de guarda De chiraz ¿Sale? Como ese tipo de vinos Más profundos Más carnosos Más piel Que resisten Más el calor Más el sol Por eso son Más pigmentados ¿Ok? Entonces Pasándome en esos cuatro Yo creo que estoy Entre el tercero Y el cuarto ¿Ok? Y eso es Muy característico De la pigmentación De la uva Que estoy tomando Que es una tempranillo 100% Lágrimas Vamos a ver Las famosas lágrimas O piernas Que a todo el mundo Les encanta Y todo el mundo Agarra y gira y gira La copa Y no la deja Y todo el tiempo Está girando la copa Y yo así Dale chance Que se abra Dale chance Que se abra Si no sabes Girarla aquí En el aire En una mesa Tú en el restaurante Puedes estar sentado Y puedes estar girando Tu copa de repente Y apreciarla Mientras damos chance A que se van saliendo Y van abriendo Pero sobre todo Van cayendo las lágrimas Ahora Estas lágrimas Que ahorita Las vamos a hacer Un close up Entre más ligeras Vamos a decir Que más ligero el vino Pero entre más grandes Más densas Más todo esto También va a ser Con más alcohol el vino Hay mucha gente Que le pone mucha atención Pero acuérdense Yo realmente Le doy como el 10% De mi atención A la parte visual Es como yo Juzgar un platillo Nomás por cómo se ve No Es que Ay está hermoso Y lo pruebas Y nada O ay este Pues se ve normal Pero lo pruebas Le das un boca Y dices Qué delicia O sea No puedes Con lo rico Aromas Lo primero Y para lo que sirve Tu sentido del olfato Es para saber Si algo está En condiciones de probarlo O de no probarlo Está limpio O tiene algún defecto Limpio La mayoría de los vinos Van a ser limpios Cómo puedes saber Si tiene algún defecto Si huele a vinagrado A acorchado A pel mojado Animal Algo muy feo A huevo podrido Eso es un defecto Que químicamente Tienen un nombre Pero más o menos Así como los llegamos A identificar Y Si tú ahí Llegaras a identificar Eso No lo tomes Stop Cambia de vino Pero realmente La mayoría De estos defectos Créanme que Se ha disminuido Muchísimo O sea Cada vez Repitiendo lo que Acabo de decir En otros videos El tema De tecnología El tema De la neocuidad El tema Del cuidado De dejar Un vino Dentro de una botella Ya se cuida más Y realmente No sé si ustedes han leído Pero por ejemplo La mayoría de los vinos Fuera de los naturales Te dicen que Esta botella Conviene sulfitos Bueno El sulfito Es el agente Que le agregamos Para extender La vida útil Para mantener Tu vino Más higiénico Más limpio Y por lo tanto La verdad es que Los temas de corchos O de algún defecto En la botella Cada vez es menos Yo tengo muchísimo Que no tengo un error Con alguna botella Lo más raro Que me ha pasado Es que se vayan saliendo El corte jugó Un poco por el calor O cosas así Pero es muy raro O si son Vinos Vamos a decir De añadas Muy antiguas De los 60's De los 80's Pero muy raro ¿Ok? Para que estén tranquilos No se preocupen Seguramente no los va a pasar Entonces ahora Después de que decimos Está limpio Vamos a pensar En la intensidad aromática Veanlo como el volumen Oigan Intensidad aromática Ay que rico huele Intensidad aromática Volumen bajito Volumen medio Volumen alto Es un vino Que si fuera música La escuchara De fondo Para el carro Para la fiesta ¿Sabes? Por ejemplo El Riesling Que es una uva Increíblemente aromática Volumen alto Moscatel Volumen alto Chiraz Volumen alto Tempranillo Tempranillo Creo que es volumen medio ¿Sale? O sea es como una intensidad Muy presente Muy rica Muy viva Pero no es Súper intensidad ¿Sale? Edad del vino Yo nada más así En nariz Creo que es Definitivamente Una añada joven No muy joven Pero este joven Ha desarrollado Frutalidad A ver Vinos blancos Tienen unas características Vinos tintos Otra característica De frutalidad Vinos blancos Cítricos Frutos de árbol Como manzana Como pera De hueso Como el durazno Tropicales Como la lychee El mango La piña Y en el caso de los tintos Nos vamos más Hacia los frutos rojos Frutos negros ¿Ok? Por ejemplo Por ejemplo Tempranillo Simplemente Tempranillo Que podemos tener Y para eso Yo aquí agarré Mi hermoso libro Que ya saben Que lo amo Y que el tempranillo Tiene una característica Muy importante Es Si es frutal Pero creo que es Más herbal Y más notas de barrica Una vez que tuvo Paso por barrica Que otra cosa Y no lo encuentro Pero no pasa nada Aquí está Tempranillo Frutal El perfil es bajo Cuerpo es alto Y lo demás Ahorita les platico Pero en esta parte De la rueda Los aromas Que por eso les digo Que tengan su Wine Folly Book O que utilicen Obviamente Nuestra ficha de cata Tú te puedes dar cuenta Que las notas De fruta Son muy bajas Realmente en un tempranillo Específicamente en este Si tenemos Esta parte frutal Que la van a tener Todos los frutos Rojos Como la Cherry Que es la cereza Un poquito de Un poquito de fresa Relativamente En toda la parte De las moras Pero creo que la parte Herbal Es la parte Más marcada Herbal ¿Qué me refiero ¿Qué me refiero con Herbal? Pimienta Romero Especias de cocina Sotos deshidratados También Me puede recordar Un poquito Al higo Siempre me recuerda Mucho La sirva La España Se me olvidaba Y en la parte De madera Llega a tener Porque la mayoría De los tempranillos Rivera del Duero Tienen un paso Por barrica Aunque te haya cosecha Trae un paso Por barrica Cuatro o seis meses Pero trae un paso Por barrica Aunque no sea nueva Pero trae unas notas Terciarias Que van a estar Marcadas por la barrica Pero ahora sí Vamos a la parte Interesante Bueno No, todavía no Terrosos Llegamos a tener Una nota terrosa Alguna nota mineral La verdad es que En ese tipo de vinos Que son más jóvenes Casi no Es muy poquito La madera sí está presente No es una madera De primer uso Pero está muy rico Gusto Como voy a catar Voy a utilizar Y cubetita El primero no cuenta Acuérdense Caten conmigo El vino que están tomando Catenlo ¿Por qué no cuenta? Porque yo le voy avisando ¡Hey paladar! Ahí te va vino Cátalo Disfrútalo Ahora sí Que ya lo puse en sintonía Vamos a hacer un buen sorbo Y vamos a catar Y les voy a explicar Los sabores Que identificamos Dentro de paladar Oigan La verdad es que A veces Cuando vamos a concursos O a clases de cata Que tenemos que Tirar el vino Escupirlo Hay unos vinos Que dices tú No Este no Y estás de que De lo rico que están Ahora ¿Qué es lo que tú Tienes que identificar Y por qué les pido Que hagan este sorbo? En la lengua Tú identificas Cinco sabores La parte dulce La parte salada La parte ácida La parte amarga Y lo umami ¿Ok? Entonces Todos estos sabores Tú los vas a identificar También con el vino Tú tienes que hacer Un muy buen enjuague Para que realmente Pueda pasar el vino Por toda tu lengua Entre las encías Por los dientes Y eso te va a hacer saber Si es un muy buen vino O si es un vino Realmente Cantado Con los elementos Que tenemos que hacer Ahora ¿Qué es lo que tenemos Que identificar? En la parte Vamos a decir De sabores Lo mismo ¿Qué sabores tenemos? Frutales No frutales Herbales Florales Terrosos Minerales O más rica Pero vamos a la parte Interesante Del gusto Es un vino En temas de dulzor Es seco Semiseco Semidulce O dulce Seco Realmente seco Y la mayoría De los vinos tintos Les aviso mis amigos Son secos El 90 y tantos por ciento Hay algunos Que son dulces Sí El estilo es dulce Hay algunos Que son Fortificados O que son Cosecha tardía También pueden llegar A ser dulces Pero la mayoría Son dulces Cuando tú todavía No quieres Algo tan astringente Pues pide un vino Joven ¿Sale? Acidez Acidez Media alta Es una acidez Media alta Me refresca la boca Saliré muy rápido Alcohol El alcohol La verdad es que No lo sentí mucho Pero van a estar Como en los casi 14 grados del alcohol 14 grados del alcohol ¿Qué más? Cuerpo ¿Cómo lo sientes? ¿Es sedoso? ¿Es cremoso? ¿Cómo sientes el paso Por boca? Creo que es ligero Me parece muy agradable Ahora Balance Vamos a volver a catar Ay, mira ¿Qué tiene que balancearse? En los vinos tintos Hay cuatro elementos Ya los dijimos Acidez Alcohol Taninos Y cuerpo Y la verdad es que Rivera Duero Siempre es muy balanceado O sea La acidez Es más o menos igual Que mi alcohol Que el cuerpo Que el Todo Entonces Bueno Creo que sí Predominan un poquito Los taninos Pero no por eso No deja de estar balanceado Predominan un poco Pero es la parte De que es un vino joven De que es un vino Todavía rebelde 2018 Los taninos Todavía pueden estar ahí Se van a ir suavizando Con el tiempo Pero es riquísimo Es lo que yo espero Siempre de un buen vino Rivera Que yo le voy a apostar Siempre, siempre, siempre A que va a ser un vino Con muy buena propuesta Como maridaje Siempre a mis amigos Yo les recomiendo Cuando van a pedir Cosas diferentes Que uno pizza Que uno carne Que uno tacos Que uno esto Que uno Cosas con aceite Fritura O sea Primero el duelo Tiene todo Tiene cuerpo Tiene sabor Tiene acidez O sea Es un vino Súper gastronómico Y bueno Final Final es un vino Vamos a decir Creo que sí es elegante En su categoría En su categoría joven Y tiene un final No es tan largo Es medio Pero está Preciso Lo que tiene que ser Para lo que estoy comprando Para lo que estoy pagando Y decidí haber agarrado este Porque creo que es un Es un gran ejemplar De lo que debe de ser También por acá tenía Ah Mi nariz de vino Ya saben que yo siempre Me ayudo de esto Antes cuando no había pandemia Y que todos podíamos ir Libres al súper Yo les decía Que agarráramos las frutas Y que las oliéramos Chilantro Parejil Manzana Ahorita Los linchan Si nos ven haciendo eso Entonces Mejor huelan Todas las especies De su cocina Huelan las hierbas aromáticas Cuando pasan por jardines Que hay Por ejemplo Aquí tenemos la nota ahumada Que es una nota terciaria Es una nota Por el paso por barrica Super marcada En este vino No está tan presente Porque no tuvo Tanto paso por barrica Creo Pero por ejemplo Híjole Que esta la estaba yo Esperando Que es la de la cereza Está súper presente Súper presente Es una nota bien característica De la tempranillo Y precisamente también En este vino Porque aunque sean Vamos a decir que De la misma tipicidad De la uva Puede ir variando Dependiendo terroir Dependiendo usanza Forma de hacerlo Espero que hayan aprendido Cómo catar un vino Sé que esta ficha Les va a servir muchísimo Les vamos a dejar el enlace Para que la puedan descargar Pero lo más importante Es que Cates y cates Y para catar y catar Tienes que probar muchos vinos No repitas Disfruta muchísimo Y espero que Compres muchos vinos En latiendarroja.mx Y yo sommelier Tu sommelier Són minutia Són minutia Música ¡Gracias!